Este 6 de enero del 2017, la diputada Floribón Morales Miranda del Grupo Parlamentario de Morena, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizó un recorrido por distintas colonias y pueblos de la Delegación Xochimilco, para festejar el Día de Reyes con las niñas y los niños. Pues aquí ya estamos en el paraje de Chalmita, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco, venimos a festejar, este es el cuarto evento que venimos realizando durante el día, empezamos por el pueblo de Nativitas, hemos venido subiendo, vamos a concluir en este lugar, afortunadamente nos ha ido muy bien, muchos niños están participando. Realizando distintos concursos y juegos, el equipo de la diputada Floribón llevó un momento de alegría a las niñas y niños, donde la diputada Floribón habló sobre la importancia de estas actividades. Bueno, la importancia es familiar, es recuperar el lazo familiar, están invitados todos, hacemos actividades para las mamás, para los papás, para los niños y obviamente la gran intención de esto es que los niños puedan compartir momentos de felicidad con sus mamás y sus papás. Ganador indiscutible, Brian, un regalo a Brian. Les agradezco a las mamis que hayan atraído a sus hijos y esperamos regresar en otro momento, muchísimas gracias y muchas felicidades para los niños, un aplauso para los reyes. Así, este 6 de enero, el festejo realizado por la diputada Floribón Morales Miranda ha sido a favor de las niñas y niños de Xochimilco. Tus diputados de Morena en la Ciudad de México.